Para el año 2018 vamos a realizar labor parlamentaria los martes, como lo hacíamos este año, y también las sesiones van a ser los jueves a partir de las 9 de la mañana, como venimos trabajando desde hace tiempo. ¿También quedaron conformadas las autoridades? Sí, quedó el presidente Lisandro Aguiar, fue confirmado por nuestro bloque y por los bloques que quisieron acompañar, y como vicepresidente primero también quedó confirmada María Estela Flores, que es una concejal de la Unión Cívica Radical. ¿Qué va a pasar con la vicepresidenta segunda? Y la vicepresidencia segunda vamos a esperar el acuerdo del bloque que le corresponde integrarla, y en la próxima sesión, o si hace falta una sesión especial, analizaremos para que pueda conformarse la totalidad de las autoridades del cuerpo. Desde ya muy agradecido a todo el Consejo Liberante, particularmente a los concejales de mi bloque, que me han dado esta confianza para el periodo 2018, y desde ya con muchos desafíos. Todos los concejales creo que quieren ejercer su derecho democrático, su derecho a la representación política dentro del marco del Consejo Liberante, y por supuesto que la idea es que siga siendo un consejo de puertas abiertas, un consejo donde se pueda debatir libremente y buscar los consensos. Este es el trabajo y este es el desafío que tenemos para este año, buscar primero lo que nos llega de común acuerdo, lo que podemos trabajar en conjunto antes que los disensos, y bueno, esta es la forma que venimos trabajando y que queremos seguir trabajando en 2018. ¿Ustedes ya tienen sesiones extraordinarias dentro de lo que es la agenda o la actividad? Vamos a hacer una reunión de labor seguramente en el transcurso de esta semana o la semana que viene, y ahí se definirán si hay temas para tratar dentro del marco de sesiones extraordinarias. Hemos tenido ya una sesión extraordinaria que se ha realizado la semana pasada, donde se ha aprobado el presupuesto y la ordenanza impositiva, y vamos a ver si se llegan a los consensos necesarios dentro de los distintos bloques para avanzar en otra sesión más. Esto va a depender, por supuesto, de lo que se defina en labor parlamentaria con el resto de los...